Bueno, pues bienvenidos al coloquio, me da muchísimo gusto contar con la participación de Natalia Mandilla, ella es investigadora de la Facultad de Ciencias del Departamento de Matemáticas y del CETERES, que ahorita te estaba contando lo que es eso. Entonces, bueno, ahí está el título de su plática y Natalia yo te agradezco mucho. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, al contrario. Creo que en mi intención de hablarles sobre todas las cosas que yo he visto en este tema de los estudios epidémicos en los que se trata de captar el hecho de que la respuesta inmune de los peleros no es perfecta, preparo una plática demasiado larga. Entonces, para bien, lo que yo espero es que si veo que ya no tenemos tiempo, podemos omitir la parte final del asunto, pero a cambio sí los llevo como de paseo por varios temas que a mí me interesan. Más o menos la estructura de mi charla va a ser esta. Primero quiero tocar un tema en el que hoy no me voy a centrar tanto, que es cómo se nutren una a la otra la ecología y la epidemiología, y de qué manera esto puede ser importante para el estudio de cada una de ellas. Luego quiero tocar muy brevemente algunos, bueno, ilustrar nada más cómo es la dinámica epidémica para distintas infecciones, hablar un poquito de lo que puede ser la historia natural de una infección, y mostrarles modelos básicos, espero no anestesiar a todo mundo, me cuesta mucho trabajo saber quiénes de ustedes sí han visto ya estos modelos y quiénes no. Yo sé que quienes son biomatemáticos probablemente sí, y los demás tal vez no, entonces lo voy a tocar muy brevemente y hablar de esas consecuencias que ya puede uno inferir de modelos sumamente sencillos. Luego quiero hacer elaboraciones sobre estos modelos, algunas de ellas, claro, justo me llevan a este tema de la respuesta en una imperfecta, y los desarrollo en dos líneas distintas, una que está muy en sus inicios, entonces era la que me hacía ilusión presentarles, por eso sí la incluyo, y de hecho por eso es el rollo inicial, pero si no, ni siquiera se lo haría. Y que bueno, falta mucho de ver por ahí, pero que es una línea de investigación que a mí me llama la atención. Y la otra, que ya es un trabajo más redondo sobre particularidades de la tuberculosis, ¿no? Entonces ahí es donde traigo, yo creo que material de más, y ya podremos ver hasta qué punto de todo esto alcanzamos a llegar. En términos de esto que les mencionaba sobre la relación entre la ecología y la epidemiología, para mí viniendo de las matemáticas, no era un asunto tan óbilo, porque desde ya mi idea de qué era la ecología era un tanto diferente de lo que los biólogos de pronto pueden entender por eso, ¿no? En concreto yo estoy pensando en lo que es la ecología de poblaciones, que estudia la abundancia de poblaciones particulares a lo largo del tiempo, y se interesa en averiguar qué es lo que hace que se observen los patrones específicos que se observan. Entonces, evidentemente toma en consideración tanto factores bióticos como factores abióticos, ¿no? Y dentro de los factores bióticos están interacciones con otros organismos vivos que le prestan a este tipo de población, o que, sí, a este tipo de fenómeno, una riqueza dinámica ya de entrada, ¿no? Y, este, ¿por qué a mí me puede parecer que la ecología de poblaciones se vincula con la epidemiología? Pues desde ya porque una epidemia es el reflejo de una interacción entre un patógeno y un organismo hospedero. Entonces, este, pues son, sin mayor discusión, una instancia de una interacción ecológica, ¿no? Y más allá de eso, que es de hecho donde la parte se pone interesante, cabe considerar otro tipo de interacciones ecológicas, es decir, la importancia que pueden tener algunos otros patógenos o algunos otros hospederos en la dinámica que se observa a fin de cuentas, ¿no? Ahora, una de las gracias de por qué también la epidemiología en mutria y a la ecología es que hay registros de enfermedades infecciosas en muchísimas poblaciones del mundo y que gracias a eso es posible hacer estudios ecológicos que no es posible o no es fácil hacer con otro tipo de poblaciones porque tener el registro de cuántos, cuántas gacelas hay en el Sahara requieren una demanda de tiempo y de estudio que es muy grande y ya está dada como día gratis al tener nosotros registros de infecciones que retratan de alguna manera pues la abundancia del patógeno en la población hospedera, ¿no? Entonces, además de eso nosotros tenemos bonos como el hecho de que puede ser que conozcamos aspectos de la demografía del hospedero así como de su comportamiento, de la distribución espacial, de una serie de datos que vuelven en realidad a este tipo de interacción de las locuras retratadas que tenemos, ¿no? Entonces, todo este rollo pues es importante para mí porque me parece que se pierde de pronto de vista cuando uno tiene mucho la visión de la salud pública y esta importancia de la ecología en el estudio de las epidemias, ¿no? Y sin embargo, como les decía al principio, no me voy a centrar tanto en este aspecto, ¿no? En términos de la dinámica epidémica, bueno, en vista de que muchos microorganismos solo son capaces de reproducirse adentro del organismo hospedero, ¿no? Nosotros podemos simplificar el conteo de una población de patógenos contando nada más a las personas que están infectadas en una población de hospederos, ¿no? Entonces, este, su abundancia en realidad la podemos aproximar con el número de personas infectadas y, claro, más allá de eso, pues va a depender exactamente de cómo es la interacción con el organismo hospedero y hay muchísimos patrones de abundancia, ¿no? Aquí retrato unos poquitos. Tienen una de las enfermedades que son más caballitos de batalla, más estudiadas en esta área, que es el sarampión. Otra que tampoco juega, cantan mal las rancheras con la tosferina, ¿no? Y está la tuberculosis, que a la fecha es un problema muy importante. Esta es una tabla que yo tomé del internet y son los 12 países en los que la tuberculosis es más importante, cosa que es una lástima porque fíjense que México ocupa ni más ni menos que el primer lugar. El contraste que a mí me interesa resaltar es que, por ejemplo, de aquí a acá nosotros tenemos, bueno, en ambos casos aquí arriba nosotros tenemos epidemias recurrentes, ¿no? Mientras que aquí abajo más bien se observa una especie de nivel de endemicidad relativamente sin cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Y entre esta y esta, pues uno observa como mayor ruido en esta señal de lo que hay en esta otra, ¿no? Entonces, nada más por mencionar algunas cosas. Entonces, entre esos patrones de abundancia que observamos, menciono aquí estos tres, ¿no? Y el segundo, que no es uno que en realidad esté retratado ahí, es cuando nosotros tenemos un patógeno nuevo que entra en una población, este, la posibilidad de que se observe un brote epidémico, ¿no? Este, este problema lo voy a abordar yo en la modelación, este, al principio para ilustrarles algunas de las cosas básicas, ¿no? Y, este, y bueno, aquí es un poco el punto de venta para quienes no son matemáticos, creo que ustedes no los tengan que convencer tanto de esto, ¿no? Este, que es justamente como el poder que tienen las matemáticas de permitirnos a nosotros jugar con hipótesis alternativas, ¿no? Entonces, este, eso es, eso es, digamos, la parte introductoria, ¿no? Entonces, si ahora ya queremos meternos a hablar de a qué me refiero con la historia natural de una infección y, este, por otro lado, de cuáles son medidas de control que podemos utilizar, ¿no? Este, tenemos que, hace falta que ocurra, en el caso de los microorganismos, bueno, de hecho, para que hablemos de infección, ¿no? En todos los casos, ¿no? La entrada de este agente patógeno al organismo hospedero y, entonces, nos interesa considerar cuáles son posibles rutas de contagio, ¿sí? Entonces, este es uno de los aspectos que se relevan a la hora de la modelación. Después tenemos que, ya que entró el organismo, pues empieza a crecer la población del microorganismo en nuestro cuerpo, ¿no? Y, entonces, este, durante esta etapa de crecimiento se puede ver que, mientras está apenas empezando a aumentar su abundancia, estamos como incubando la infección, ¿no? Y una vez que ya supera cierto umbral, estamos ya en capacidad de infectar a otras personas, de contagiar a un accidente, ¿no? Entonces, en este asunto, claro, el patógeno no va solo para nuestra fortuna, ¿no? Entran en juego dos versiones de la respuesta inmune, una que es la respuesta innata, que es ante cualquier organismo o cuerpo extraño, nuestro cuerpo tiene una reacción, ¿no? Y una que es adaptativa, que es mientras se va familiarizando, se va desarrollando, ¿no? Entonces, este, todo esto son aspectos que se rescatan en los modelos, y cuando nosotros queremos entender de qué manera inciden distintas medidas de control, pues ya podemos incorporarlas, sea que estemos hablando de medicamentos, de vacunas, o de medidas como el confinamiento, ¿no? O sea, hay muchas variantes. Y hay unas radicales que no se suelen utilizar en humanos, por fortuna, pero que en el caso de la fiebre artosa en Inglaterra, puede matar vacas y demás bichos, ¿no? Entonces, en nuestro modelo base, vamos a tomar en cuenta que hay, en realidad, tres o cuatro clases de hospederos, ¿no? Esa distinción entre clases se hace en función de su susceptibilidad o estado, pues, en relación con la infección, ¿no? Entonces, vamos a pensar que todos son homogéneamente susceptibles. En algunos de los modelos que veo, omito el periodo de latencia, este, vamos a pensar que todos los infectados tienen la misma infecciosidad en la primera instancia, y que el contagio ocurre por contacto directo entre los susceptibles y los infectados, que se mezclan como si fuera un gas ideal, ¿no? Este, la infección inicial que voy a considerar genera una inmunidad que ya dure el resto de la vida, y, este, la tasa de recuperación es constante. Entonces, eso aquí sí, sin la clase de expuestos o latentes, a veces te voy a poner E, a veces te voy a poner L, este, lo pueden ustedes retratar en un esquema como este, y escribir en unas ecuaciones como estas, ¿no? Entonces, esta tasa multiplicada por la S nos dice a qué razón egresan de la clase susceptible aquellos que son susceptibles, y luego, pues, directamente vienen a entrar a clase de los infectados e infecciosos, y salen a la clase de los recuperados para no ir a ningún otro lado más, ¿no? Entonces, este modelo que no incorpora la demografía de los Pedro todavía, a nosotros nos, este, permite, haciendo una integración numérica, ¿no? Este, ver cómo se comportan a lo largo del tiempo estas tres distintas clases, ¿no? Entonces, pues, vemos que al inicio de la infección empieza a descender la fracción de individuos susceptibles, y en una proporción similar viene creciendo la de los recuperados, y se ve un lindo brote epidémico, este, en el caso de los parámetros que utilicé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene aquí a cuento? Bueno, en realidad, haciendo así un análisis muy básico de este modelo, podemos ver, podemos rescatar dos cosas interesantes, a saber que la mera existencia de un brote depende de que, este, si pensamos que inicialmente la población es en su mayoría susceptible, que casi todos están en la clase S, este, entonces es necesario para que ocurra un brote que este, este cociente de parámetros, que en realidad es, pues, la tasa de transmisión por la duración del periodo de infecciosidad, este, sea mayor que uno. Si eso sucede, entonces vamos a observar un brote epidémico. Ahora, si no se trata de esa primera vez que una población está expuesta a este patógeno, es posible que la fracción de individuos susceptibles no sea cercana a uno, y en ese caso es necesario que nosotros tengamos cuando menos esta fracción de susceptibles a fin de que se presente un brote epidémico. Ahora, esto, en realidad, son dos observaciones que sí son ya interesantes para fines de control en salud pública, porque este requisito de que exista una fracción mínima de susceptibles, de hecho nos permite saber que si por medio de la vacunación, vacunación que esencialmente mueve a los individuos de la clase susceptible directamente a la recuperada, nosotros logramos reducir a la fracción susceptible por debajo de ese membrano, entonces ya no va a ser posible que ocurra un brote epidémico en esa infección. Entonces, en eso se basa a grandes rasgos todos los principios de qué fracción tenemos que vacunamos a la población. Digo, ya pueden ser modelos en los que se incorporan otras cosas, pero la esencia es esa. Y bueno, vemos de qué depende también el potencial de invasión en una población hospedera de una infección particular. Eso es su transmisibilidad y qué tanto dura, infecciosa, una persona infectada. Bueno, si ya metemos nosotros ahora ese aspecto que estaba perdido de nuestro modelo, lo que es la demografía de la población hospedera, entonces obtenemos una variación de nuestro modelo anterior. Aquí ya estoy incluyendo a la clase latente, en esencia, o sea, no cambia cualitativamente lo que sucede, así que a veces sí, a veces no, perdonen ustedes. Entonces, estudiando este modelo, uno lo que encuentra es que hay dos puntos de equilibrio, el trivial o libre de infección, que es estable si y solo si esta cantidad que está acá abajo es menor que 1, es el equivalente al R0 que teníamos acá, nada más para el nuevo modelo. Entonces, si esta cantidad es menor que 1, este es estable, y de hecho el otro ni existe, bien o bien no tiene realidad biológica, y si es mayor o igual que 1, entonces el equilibrio endémico es estable. El equilibrio endémico tiene estas coordenadas, y si ya linealizamos nosotros el sistema, encontramos que este equilibrio endémico que es atractor, nos lleva a predecir que en general observaremos epidemias que se amortiguan, que se van acercando al equilibrio endémico con el paso del tiempo, y que ocurre con una periodicidad dada por esta cantidad. ¿Qué está metido ahí? La A es la edad promedio de infección, a la que un individuo contrae la infección, y la D es la duración aproximada de la infección en el organismo hospedero, considerando tanto la etapa de la latencia como la etapa de la infecciosidad. Entonces, pues ya tenemos ahí una serie de resultaditos, si recordamos nosotros cómo eran los dibujos del principio del número de casos a lo largo del tiempo, veremos que nuestro modelo falla de manera bastante dramática porque no es cierto que se vea un amortiguamiento de las oscilaciones. Entonces, eso, la amplitud sostenida es una cosa que se ha abordado en el estudio del SIR, y hay muchísima teoría de la que podría yo hablarles, pero no es lo que voy a hacer hoy. Normalmente hay dos formas, nada más así en breve les comento, hay dos formas de llevar a este modelo a que sí presente esas oscilaciones de amplitud sostenida. Una es introduciendo ruido estocástico, con lo cual se llega a tener una resonancia estocástica que ya genera ese tipo de ciclos, y la otra es por medio de un forzamiento. El forzamiento se suele meter modificando la tasa de transmisión para que sea una cosa que cambia con el tiempo. Eso que puede parecer muy artificial, en realidad no lo es, porque si pensamos nosotros en infecciones que corresponden, por ejemplo, a este paradigma como son la tosferina o el sarampión, son infecciones que antes de la vacunación eran de la infancia, y entonces es importante pensar si hay en el calendario alguna cosa cíclica que pueda afectar a la tasa de transmisión de los niños, y la hay, se llama ciclo escolar. Entonces, hay estudios súper amplios, otro día les puedo platicar de eso al respecto. Hoy lo que me interesa es pensar más bien, ¿qué pasa cuando la infección, en vez de movernos de manera permanente a la clase recuperada, nos genera una respuesta en un interfecto? ¿Eso por qué? Pues porque la tosferina, por ejemplo, recientemente parece tener un nuevo resurgimiento, ya por ahí de los fines de la década de los 1950s, que se consiguió hacer una vacuna, pues pensamos que estábamos en el camino de la erradicación, pero no es el caso y ahora se observa en adultos mayores. O sea, no es lo más preocupante, no tenía las infecciones que todavía circulan por ahí, pero este nuevo surgimiento pues tiene interés, ¿no? Y la tuberculosis es un problema muy vigente por más de una razón, entre ellas su interacción con el VIH, pero no nada más. En realidad también está la resistencia a fármacos y el hecho de que como la vacuna no genera una respuesta inmune tan buena, en realidad no es la ruta de la erradicación todavía. Entonces, ¿qué cosas son las que intervienen en la generación de una respuesta inmune? Por un lado, pues tenemos nosotros que si nosotros ya tuvimos una vacuna o un primer episodio de una cierta enfermedad y estamos en una población en la que está poco presente esa enfermedad, nosotros ya no vamos a volver a estar expuestos a ese dicho y entonces no se nos va a volver a estimular el sistema inmune. Entonces puede irse perdiendo gradualmente la respuesta, la memoria, las células de memoria con el tiempo, ¿no? Esto es algo que ni siquiera se conoce tan bien en términos biológicos, pero se entiende que por ahí puede ir la onda. Y otro aspecto que interviene en este punto es el hecho de que hay algunos microorganismos o organismos patógenos que son de gran variabilidad antigénica. ¿Qué quiere decir eso? No es estrictamente lo que, las diferencias que hay entre una generación digamos la siguiente a nivel genético, es la importancia que tienen las diferencias genéticas para fines de nuestro sistema inmune. Es el hecho de que nosotros ya no los reconocemos como el mismo que circulaba la temporada pasada, ¿sí? Eso sucede con la influenza, por ejemplo. Entonces, la cepa que circuló en 94 fue distinta a la de 95 y así se fue cambiando gradualmente, ¿no? Ahora, eso entonces lleva al hecho de que algunos patógenos generan respuestas inmunes parcialmente eficaces contra otros también. Hay algunos que están emparentados, ¿no? Y que aunque nosotros no nos enfermemos de otros de los géneros de pincobacteria que hay en este mundo, sí puede ser que nos confiaran un cierto grado de inmunidad. Entonces juega en ambas direcciones este asunto de la inmunidad. Otro aspecto que es interesante es este, que en algunos casos uno puede estar infectado de un organismo patógeno sin presentar síntomas. Y por último hay que tomar en cuenta que cada uno de nosotros ha tenido que enfrentar distintas infecciones a lo largo de su vida. Y entonces eso genera contextos inmunológicos distintos. Esto ya nos lleva a unos grados de complejidad que ni les platico, ¿no? Entonces, esto es el tema del que les voy a hablar así muy brevemente, que son variaciones sobre el modelo base del que les hablé, en el que yo voy a suponer principalmente que tenemos clases de no infectados, en este caso serían por ejemplo SR, ¿no? Y de los infectados que serían latentes e infectados, ¿sí? Entonces ahora lo que a mí me interesa retratar en este modelo es el hecho de que cuando estoy completamente susceptible, si entro en contacto con alguna de estas clases, yo me puedo infectar y mover a esta clase y voy a ir ganando una cierta respuesta inmune, aquí no se ve, pero aquí adentro están Y0, Y1, etc. Que justamente los subíndices lo que señalan es como el nivel de respuesta inmune que voy generando, hasta llegar al máximo que es YN, momento en el cual yo ya me recupero de la infección y me muro a la clase de los no infectados y aquí mis flechas están al revés, por desgracia. En realidad yo aquí debería tenerlas volteadas viendo para arriba porque gradualmente voy perdiendo esa capacidad de reconocimiento inmune, ¿sale? Y pues aquí hay muchas posibilidades en términos de cómo se conectan estas clases con estas. En principio a mí me interesaba considerar esta en la que todas las clases antes de esta permiten que uno se contagie y se mueva, pero ya no al nivel más bajo de respuesta inmune, sino a uno ya más o menos parecido al que tiene. En realidad lo que yo tengo en mente cuando estoy pensando en esto es la tosferina en particular, porque sí se cree que hay infecciones subclínicas en las que uno no tiene síntomas y de las que puede ser que se recupere de manera más o menos rápida. Entonces es por eso que yo estoy considerándolas en este marco, como para intentar ver qué viene a engordar esta clase en una circunstancia en la que puede ser la de la tosferina, ¿no? Este, yo, claro, uno se plantea un modelo más vicioso y después trata el caso sencillo, ¿no? Este, entonces cuando nada más tenemos cuatro clases, tenemos algo que ya es muy similar al modelo SIR, la única diferencia realmente es que se tiene una pérdida de inmunidad a tasa omega I, y esto que, perdón porque yo sé que el cambio de notación puede ser medio fastidioso, ¿no? Este, es en realidad, piensen que esto es S, E, I, R, o véanlo así como está y este, y quédense contentos. Y aquí la parte que yo hasta ahorita siento que ya tiene una aportación interesante, es el hecho de que ahora mi fuerza de infección es más, está como más segmentada, de manera que considera por un lado la susceptibilidad de los individuos en cada una de las clases no infectadas y considera por otro lado la infecciosidad de quienes están en Y0 diferente de las que están en Y1, o potencialmente diferente, ¿no? Entonces, de esa manera es que se obtiene el nuevo término lambda, y pese a que se ve ya como muchísimo más barroco y lleno de parámetros de mi modelo, en realidad todavía no sirve para algunas cosas. Entonces, este, claro que tenemos un equilibrio libre de infección, en que todo mundo está en la clase X0 y no hay nadie en las demás, este, si lambda es mayor que 0 es posible despejar todo esto, y este, para R0 de esta manera y mayor que 1, bueno, en realidad siempre podemos escribir esto, pero tiene realidad biológica cuando R0 es mayor que 1, ¿no? Este, y tenemos aquí un conjunto de valores para el equilibrio endémico que se ve bastante más feo de lo que se veía el SIR original, y que sin embargo, pues a mí ya de entrada me parece interesante que el R0 tenga esta cara, porque se para de manera como muy específica qué es lo que está viniendo a integrar este número reproductivo básico, ¿sí? Y lo que encontramos es que importa cuál es el grado de susceptibilidad que tienen aquellos individuos que son completamente susceptibles, y que también es importante lo que en realidad son como los R0 en chiquito de las clases, este, infectadas en específico, ¿no? Entonces, si se acuerdan, en el modelo más sencillo, aquel que no tenía, este, ni siquiera la demografía, el R0 era precisamente beta entre gamma, ¿no? Y aquí tienen ustedes que es P0 a un Q0 entre gamma, más P1 por, perdón, P0 por Q1 entre gamma, que es en realidad como una especie de tasa de transmisión, este, entre aquellos completamente susceptibles, o más bien, entre aquellos recién infectados y los completamente susceptibles, y entre aquellos, de hecho, mejor pongamos de 0, 1, y aquí, 0, 0, perdón, 0, 1, y entonces, en buena medida se rescata, pero con más detalle, que es lo que está viniendo a integrar el R0, no sé si está claro, ¿sí? Bueno, este, y pues fuera de eso, aquí sí hay más cosas que contarles, pero creo que me sigo para que no nos quedemos en lo que en realidad son elaboraciones sobre un tema un poco específico, ¿no? Este, entonces, bueno, sí, mi punto era que, según yo, que algo de detalle nos viene un poco bien, porque ya entendemos mejor qué viene a integrar el R0, y, este... De hecho, al revés, ¿verdad? ¿Estás por el R0? Ah, sí, ¿verdad? Ok. Este, y... Que... También es posible venir, o sea, entender mejor de qué manera cambia la fracción de individuos que integra cada clase. Y de nuestro modelo superbarroco, claro, se pueden ir sacando, este... Barroquicidades, simplificándolo un poco, y podemos pensar que en realidad los gamas tienen el mismo valor, o que no hay demografía, y entonces va uno regresando a casi el SIR original, ¿verdad? Este, y claro, el problema de este modelo es que su versión de que es la comunidad imperfecta no nos sirve para retratar cualquier cosa. Por ejemplo, la tuberculosis es una que no está captada por esto, ¿no? Entonces, les platico un poquito de cómo funciona este... Esta bacteria, ¿no? Esa interacción con los humanos. Es del género de las micobacterias, somos el único reservorio que tienen, y, este... Igual que en el caso de muchísimas otras infecciones, se transmite cuando nosotros hablamos con alguien de los arasoles que emitimos, ¿no? Una parte que es críticamente diferente es que de aquellas personas que se infectan con tuberculosis, una fracción muy pequeña es la que en realidad presenta síntomas de tuberculosis, que tiene una enfermedad activa y puede contagiarla, ¿sí? Este, nos puede afectar distintos órganos, aquel en el que es más contagiosa es cuando llega a los pulmones, y es también la versión más común de enfermedad de tuberculosis. Este, una cosa que también es importante es que nuestro organismo parece que nunca logra eliminar esta micobacteria, en cambio la encapsula y puede durar muchos años, y si tenemos nosotros una baja del sistema inmune, es por eso que el VIH es importante, se puede reactivar años después de ese primer contagio, ¿sí? Entonces, otro aspecto es que también se observa la reinfección, ¿sí? En signo de cornugo apaleado, y que además, para terminar la ola, el tratamiento con los antibióticos es larguísimo, entonces mucha gente, este, pues no completa el tratamiento, y por eso hay resistente y extra resistente, ¿sí? Entonces, este, vamos nosotros, para nuestro modelo, a suponer todas estas cosas, más o menos lo mismo que antes, no hay contacto directo, para el contagio, homogeneidad de muchas cosas, este, la FI es la fracción de las infecciones que sí provoca tuberculosis activa, activa, y este, la tasa de reactivación es omega, y esta es la tasa a la que se egresa de la clase infecciosa, por medio, realmente, solo se cree, o solo se está pensando, del tratamiento. Entonces, este es el modelito, una vez más han cambiado de modelo las clases para felicidad a todos. Entonces, esto era antes la S, pero es que son los no infectados ahora, ¿no? Todos en realidad son susceptibles de infectarse, por eso había que poner los no infectados a estos. Luego tenemos los latentes, que no es equivalente a los expuestos, por eso les puse L, ¿no? Y aquí están los infectados. ¿Cómo me puedo mover entre clases? ¿Puedo transitar directo de los no infectados a los infectados? A una razón, o bueno, según este término, que es la fracción de los que sí se mueven directo de la tuberculosis activa, y considerando cuál es la fuerza de infección, acuérdense que eso todavía hay que multiplicarlo por la 1, ¿no? Los demás de estos se van directo a L, pueden transitar ahí por dos rutas, sea por la reactivación o porque se volvieron a contagiar, esta vez ya sin la suerte que tuvieron en la versión inicial, y ese contagio sí ocurre con un riesgo disminuido, que es el que está modelado en la sigma, ¿ok? Y bueno, puede uno moverse de I a L por medio del atado. Entonces, eso nos da lugar a este sistemita de ecuaciones. ¿Sí? Creo que no hay muchísima sorpresa, o tal vez es que ya lo conozco. Pero básicamente es lo que estaba en la diapositiva anterior. Y la sigma va a tener un valor entre 0 y 1, que es precisamente como la disminución en el riesgo de contagio en aquellas personas que ya tuvieron la primera infección con tuberculosis, ¿no? Bueno. ¿Es niñal de este? No, no es niñal. Justamente por eso les recordaba yo aquí, que esta lambda que tiene la beta, ahí todavía se tiene que multiplicar por la 1. Y lo mismo, esta de acá todavía se multiplica por la 1. ¿Sabe? Entonces, otra vez, la existencia de un equilibrio endémico, es decir, en el que haya infectados, depende de que la R0, que ahora tiene esta cara, sea mayor que 1. Esto, que es algo que de hecho no mencioné antes, a la R0 se le piensa generalmente como el número de individuos infectados que un caso primario puede generar en una población completamente susceptible. Por eso que tiene lógica decir, bueno, mínimo infectarme a 1, porque si no, se va a morir. Ahora intervienen, por supuesto, aspectos como la reactivación, la tasa de curación, y cuál es esta fracción de infectados que sí progresa directamente a tuberculosis activa. Si esto sucede, este equilibrio es estable, y entonces podemos traducir esta condición a una condición sobre el parámetro, que es la tasa de transmisión. Si la beta es mayor que este beta 0, entonces podemos, puede invadirlo. Aquí está nada más como la interpretación de lo que interviene en este R0, y hay un aspecto que es justamente el que ya es interesante a este modelo, que es, existe un nuevo valor umbral, que es aquel que separa a dos niveles muy distintos de fracciones infectadas. Por debajo de este beta sigma, nosotros tenemos una fracción de infectados que es, hasta cierto punto, similar a la que observábamos en el modelo S y R. Y por arriba de este valor, es casi toda la población la que está infectada. Esto, aunque usted no lo crea, en el caso de la tuberculosis, corresponde mucho a la realidad. En la Europa, de fines del siglo XIX, principios del XX, se cree que esencialmente toda la población estaba infectada, aunque no toda, por supuesto, tenía síntomas, porque yo les platico de que la tuberculosis activa no todo el mundo la desarrolla. Entonces, este punto del umbral de infección es en realidad que juega un papel crítico en el control de la tuberculosis. Entonces, vamos a ver hasta dónde llego yo en el rollo que les he hecho hoy de cuál es ese papel que juega. Entonces, aquí está el dibujo de lo que les decía, si uno hace un diagrama de duplicación para el S y R, para el modelo que les acabo de presentar en azul, con una tasa, con un factor de reducción de riesgo de 0.25, y lo compara con un modelo en el que no hay esencialmente inmunidad tras la infección. Entonces, observa que el modelo para tuberculosis transita, digamos, entre esta variante y esta otra dependiendo de la tasa de transmisión subyacente. Y bueno, pues esto es interesante porque son dos escenarios epidemiológicos muy distintos. No nada más por eso. Entonces, aquí está lo que les comentaba, la importancia de la tuberculosis en distintos momentos. Yo tengo una hipótesis de por qué sucedió esa transmisión y hoy en día la metí en un artículo, espero, necesito los datos. Y tiene que ver con la demografía. Y hay el punto de la vacuna, que es el que voy a tratar un poco hoy, que está basada en otra micobacteria, y es de las vacunas más viejas que tenemos, pero tiene una eficacia muy variable de entre 0 y 80%, dependiendo de qué población vea uno en el planeta. Entonces, hay muchas hipótesis que se han propuesto para explicar de dónde viene esta variabilidad, desde que el estudio que se hizo en Tanzania fue distinto del de África del Sur y distinto del de Noruega, no sé qué, a que la cepa de BCG, o sea, de la vacuna que se utilizó, era, te confería distinta protección, la genética o la alimentación del hospedero, pero las hipótesis que más soporte tienen hasta ahorita son el hecho de que hay micobacterias en el ambiente que pueden hacer que nosotros tengamos una respuesta distinta a la vacuna según en qué latitud vivamos. Porque las micobacterias están más presentes cerca del ecuador que lejos de él. En altitudes más grandes hay pocas micobacterias ambientales. Entonces, esa es una que ganó mucha fuerza y, sin embargo, no se sabe exactamente cómo es esa interacción. Ahorita les platico cuáles son las dos hipótesis que se manejan. Y otra hipótesis es que la reinfección juega un papel importante. Entonces, en primer lugar voy a hablar de esta segunda, o primera en la lista, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tratamos de vacunar en este contexto epidemiológico? Bueno, si tienen ustedes una tasa de vacunación del 50% de los individuos recién nacidos, van a observar que en vez de tener, como en el caso de la población en la que no hay vacunación, esta fracción de infectados para las distintas tasas de transmisión tienen la línea azul. Entonces, si yo hubiera partido de una población en la que la tasa de transmisión es esta, habría observado una reducción, francamente, muy pequeña en el número de infectados como resultado de introducir la vacuna en esta fracción. Si la meto al 100%, tampoco es tanto mejor. ¿Por qué? Porque la reinfección juega un papel importante. Y entonces, no nos salva la vacuna. Entonces, este, claro, la fracción de casos que ocurren como resultado de la reinfección, pues depende de la tasa de contagio, ya se veía desde nuestro diagrama de infurcación inicial. Este, y, el impacto del ABSG depende de qué lado estamos de nuestro umbral de reinfección. Entonces, volvemos ahora al tema de la inmunidad cruzada y de la importancia de las micobacterias ambientales. Este, si se observa, como van a ver en el, en los datos que les traigo en la siguiente diapositiva, que la vacuna es menos eficaz en poblaciones que están cerca del Ecuador. Este, que aquellas, que en aquellas que están alejadas del Ecuador, si se observa que la abundancia y la diversidad de las micobacterias es mayor cerca del Ecuador. Y, se sabe por distintos estudios que hay en unidad cruzada. Y también por el hecho de que nuestra vacuna está basada en otra micobacteria. Este, entonces, bueno, eso nos lleva a pensar que eso puede ser una cosa que, independientemente de la reinfección, hay que tomar en cuenta. Entonces, aquí tienen ustedes datos de distintos países, están ordenados de mayor a menor latitud. Aquí tienen Noruega y aquí está Kenia, que es muy cerca del Ecuador. y aquí tienen la eficacia. Esto es, esencialmente la recta que está vertical, le señala un 0% de eficacia. Y, este, aquí tienen como, en algunos países de latitudes más altas, esto es hasta Estados Unidos y tal, este, la vacuna sí tiene un grado de eficacia significativo y que después lo empieza a perder. Este, entonces, hay dos posibilidades de cómo interactúan las micobacterias ambientales con la vacuna para fastidiarnos el panorama o para no fastidiarnos tanto, pues, ¿no? Una posibilidad es que en realidad ya las micobacterias nos están aportando un cierto grado de respuesta inmune que nos protege un poco contra la tuberculosis. Entonces, se enmascara el efecto de la vacuna porque ya teníamos ciertos beneficios. Y la otra es que en realidad están bloqueando el efecto de la vacuna, nos protegen contra ella y ya no desarrollamos una mejor respuesta inmune. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la diferencia? Entonces, esos dos tienen consecuencias epidemiológicas diferentes y las podemos nosotros explorar por medio de modelos matemáticos. Esta es la parte que yo ya no creía que fuera a cubrir con ustedes, entonces, si ya el cerebro no les da más o ya se volvieron, protesten, ¿ok? Este, pero ya tengo todavía unos minutitos. ¿Sigo? Ok. Este, entonces, nosotros, ups, podemos hablar, ampliar el modelo básico en el que ya teníamos la reinfección a fin de incorporar qué sucede bajo cada una de estas hipótesis. Para ello, lo que hago es meter tres clases más así de abusiva a la cosa, la de los vacunados, la de aquellos que han estado expuestos a las micobacterias ambientales y la de aquellos que después expuestos a las micobacterias recibieron la vacuna. ¿Ok? Y claro, en cualquiera de estas, en vista de que se trata de la tuberculosis, puede uno de todas formas infectarse y pasar ya sea a la clase latente, si está en la lotería de los afortunados o a la de los infectados activos. Entonces, eso nos da unas ecuaciones que solamente le echan todo eso adicional. Aquí pongo subíndices a las sigmas para indicar si se trata de la sigma que nada más tiene que ver con haber tenido una infección previa o si se trata de una sigma de la protección que nos confieren las micobacterias, la vacuna o la vacuna post-micobacterias. Entonces, tenemos un equilibrio libre de infección en el que, claro, cada una de las fracciones no infectadas depende de la abundancia de micobacterias que estoy modelando con la Epsilon, si no recuerdo mal, sí. Bueno, esa es la tasa de exposición a las micobacterias. Depende también de dos esquemas de vacunación que me interesó contrastar. el B0 se refiere a la vacuna que reciben los niños al nacer que de hecho es una que se promueve en general y B1 es una vacuna proporcionada después en cualquier momento de la vida en mi modelo cosa que pues puede debatirse que tan realista es o no. Entonces, aquel beta crítico del que yo les hablé en su momento es el que nos define si este equilibrio es estable, si la beta está por encima de este beta crítico entonces el que es estable es el equilibrio eléctrico. ¿Sale? Entonces, este valor crítico de la tasa de transmisión es un rollo bastante feo pero se escribe. Este, si lo quieren ver un día les paso ahí el dibujito. Y, este, conforme conforme nosotros tenemos una Epsilon más grande cambia el valor de la beta crítica. ¿Qué es esto? Pues, es medio de esperarse, ¿no? Porque, en realidad, si en el ambiente tenemos una mayor diversidad y abundancia de micobacterias en vista de que estamos suponiendo que hasta cierto punto nos protegen contra la infección entonces, es posible que eso haga que la tasa de transmisión necesaria para que sí ocurra una invasión de la tuberculosis en esa población se incremente. ¿Sí? Creo que ya fue mucho detalle por acá. Este, sí, o sea, nosotros teníamos en el escenario en el que la Epsilon era cero esta idea y la y la beta crítica de la que estamos hablando es este valor a partir del cual ya se observa la infección en la población. conforme la Epsilon es mayor que cero este valor se mueve hacia allá. ¿Está más claro eso? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, este, esa es una primera observación y la otra observación ah, bueno, claro, el que eso suceda siempre depende de los valores de los parámetros porque si estamos pensando que en realidad la exposición a micobacterias ambientales ni nos protege nada es decir, que esto vale cero pues entonces no va a tener cambios la beta C, ¿no? Y también es necesario que la relación entre la protección que nos contienen las micobacterias este, en la clase B y en la clase P en fin, detalles, mejor allá no los perdemos. Este, bueno, aquí está de vuelta eso para quien sí tenga ganas de perderse. Ahora, la beta C es equivalente a una R0 que depende de las tasas de vacunación que estamos utilizando y cuando no hay vacunación tenemos que la R0 tiene este valor. Si es mayor que K entonces nos da una tasa de transmisión que es la tasa de transmisión necesaria para que un infeccioso genere K casos nuevos en una población casi completamente susceptible. ¿Sí? Este, como les había dicho beta C aumenta con épsilon si esta, si es, si las micobacterias sí protegen contra la infección. Bueno, ¿qué pasa con la reinfección? Otra vez podemos enfocarnos a cuál es su papel si consideramos que no hay reactivaciones y que todo mundo está o en la clase latente o en la clase infecciosa y entonces vamos a ver que es el mecanismo generador de casos nuevos más importante cuando esta R sigma que tiene esta expresión depende de la R0 es mayor que 1. En ese caso es que se observa ese salto en la fracción de infectados. ¿Ok? Bueno, ¿en qué se traducen nuestras hipótesis de enmascamiento y de bloqueo? A grandes rasgos vamos a estar pensando que este la que las micobacterias enmascaran el efecto de la vacuna cuando para todos los fines prácticos tienen la misma consecuencia inmunológica que la vacuna. Y este cuando puede uno recibir la vacuna después de haber estado expuesto a las micobacterias ambientales y eso ya no cambia de manera sustancial en la protección que tiene. ¿Sí? Y estamos pensando que las variables digamos débiles de enmascaramiento son las que están entre paréntesis. ¿Ok? Ahora decimos que la vacuna bloquea la este la protección de la perdón que las micobacterias bloquean la protección de la vacuna cuando no son muy eficaces en protegernos contra la enfermedad pero este ah sí cuando no son muy eficaces en protegernos contra la enfermedad comparado con la vacuna y tampoco podemos nosotros mejorar nuestra respuesta inmune este si nos vacunan después de que estuvimos expuestos a las micobacterias. ¿Ok? Ahora esta es de hecho la parte interesante de este segundo rollo ¿sale? La gracia aquí es observar que dependiendo del contexto de las micobacterias ambientales en la población de la población hospedera particular es decir si es si no hay ninguna micobacteria o si hay más o muchas es se observa un efecto diferente de la vacuna ¿Ok? y no solo es diferente sino que en poblaciones que tienen un nivel de exposición intermedio a las micobacterias ambientales la vacuna tiene mucho más éxito mucho más éxito que en aquellas que tienen un nivel muy alto o ninguna exposición a las micobacterias ambientales entonces esto es bajo la hipótesis de enmascaramiento y es distinto de lo que se observa bajo la hipótesis de bloqueo ¿Ok? vamos a pensar esta misma idea en otra perspectiva bueno perdón en primer lugar está la observación de que se incrementa la tasa crítica que ya hicimos antes ¿no? la tasa crítica necesaria para que pueda invadir la población que dé la tuberculosis este en segundo lugar está el hecho de que se modula de manera diferencial el impacto de la vacuna y bueno si vamos a medir entonces nosotros cuál es el impacto lo que vamos a hacer es estudiar en qué manera cambió la fracción inicial de infectados es decir en ausencia de la vacuna en relación con la fracción final de infectados ahora nosotros vamos a partir vamos a estar comparando en general poblaciones que de inicio tengan la misma fracción de infectados eso quiere decir que hay subyacentes distintas tasas de infección en una población en la que hay una mayor exposición a microbacterias ambientales como es la punteada esta de acá este nivel de infectados corresponde a esta beta mientras que en aquella en la que no hay corresponde a esta otra beta ¿sale? entonces es un poco así retorcida la comparación pero se entiende por qué se parte de esa manera nosotros queremos comparar pues en cierto sentido iguales con iguales ¿sale? entonces si nosotros hacemos esta medida de qué tanto logramos nosotros reducir la fracción de infectados con la vacunación observamos que bajo la hipótesis de enmascaramiento esta reducción proporcional cambia con la tasa de exposición a las microbacterias y como habíamos visto ya imaginábamos del dibujo inicial alcanza un máximo para valores intermedios de éxito si la fracción de infectados que tenemos inicialmente es demasiado alta es decir está por encima del umbral de reinfección entonces no observamos ningún efecto de la vacunación independientemente de la éxito que tenemos eso no es muy simple ahora si ya introducimos también la vacunación postnatal que le estoy llamando podemos ver cuál es la diferencia del beneficio que nos aportan tres distintos esquemas de vacunación el que introduce solamente neonatos vacunados en azul el que introduce solamente los después del nacimiento que es en verde y el que tiene las dos etapas solamente en el verde no se nota ese beneficio que aportan las microbacterias ambientales para valores intermedios de exposición en los demás casos puede verse que estas son las poblaciones en las que el impacto de la vacuna es máximo y podemos entonces continuar nuestro estudio para vincular qué pasa cuando en vez de enmascaramiento tenemos hipótesis de bloqueo y aquí la diferencia importante donde ya quiero más o menos quedarme para no matarnos es que mientras aquí tenemos nosotros esta jorobita aquí decae lisa y llanamente con la presencia de las microbacterias ambientales la efectividad de la vacuna entonces la propuesta aunque es una propuesta que yo reconozco como difícil o poco viable en términos de una este de un estudio de campo es que uno podría distinguir entre estas dos este hipótesis y saber realmente cuál es la que rifa en la realidad si compara cuál es el efecto de la vacuna en poblaciones que tienen distintos niveles de exposición a las microbacterias ambientales entonces esa es como la idea de un montón de cosas aquí entonces en términos de la tuberculosis las conclusiones a las que yo quería llegar son unas que ya he mencionado un par de veces antes entonces no voy a insistir y este el hecho de que esta tasa de exposición a las microbacterias modifica la efectividad de la vacuna de forma distinta dependiendo de si el papel de las microbacterias es enmascarar o bloquear y entonces podemos nosotros intentar distinguir este cuál es realmente el mecanismo que está en juego este y en vista de que el éxito de las vacunas nuevas depende de cómo es su interacción con las distintas microbacterias pues si es interesante ilucidar este punto entonces un aspecto al que regreso después de mi de mi diapositiva inicial es que el contexto ecológico es un contexto epistemológico más amplio puede ser crítico para entender un problema ya de forma más general en términos de la charla este pues como que yo quería simplemente enfatizar que ya modelos super simples nos aportan a nosotros información relevante para el control de enfermedades infecciosas y que podemos hacer elaboraciones que aunque de entrada parezcan medio barocas y medio sonzas pueden tener aportaciones interesantes este y a ilustrar aspectos de qué es lo que estamos nosotros suponiendo en el fondo este la gracia de las matemáticas como ya sabemos todos ¿no? es que nos sirven muy bien los modelos como un laboratorio donde pueden realizarse experimentos que a nivel poblacional no serían éticos no serían viables no serían un montón de cosas ¿no? y una parte que me interesa aquí jalar agüita para mi molino es que en realidad el hecho de que nosotros podamos decidir cuáles modelos son buenos qué hipótesis son las correctas etcétera o qué hipótesis son menos malas ¿no? este depende de manera crítica de tener datos entonces yo los invito a que ustedes colaboren en el monitoreo de enfermedades respiratorias que tiene lugar por medio de esta parte entonces eso es realmente lo que venía yo a contarles hoy pero les dejo esto para que puedan tomar un teléfono ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? me ha hecho la atención en una de las primeras de las frases que tujiste estaba México con la tuberculosis muy alta pero los países que alcancé a leer así rapidito son países que tienen un clima muy parecido al de México pero que por ejemplo está Honduras está la India me llama mucho la atención que México esté hasta arriba y tan arriba a mí también eso fue sorpresa de ayer en ocho o sea justo mi pregunta era si había alguna hipótesis de Italia sí porque realmente en realidad yo tengo que yo tengo que ver exactamente este ¿qué cosa es la columna de mi izquierda de los 500? ¿qué tiene? es la prevalencia anual diría yo o más bien han de ser los casos nuevos anuales perdón ¿por qué no? porque también depende del número de habitantes por supuesto ¿tiene la India? la India no hay la India por el lado chingas ¿qué es la India? ¿qué es la India? ¿qué es la India? ¿qué es la India? o sea tengo que revisar ¿qué es? mejor no les miento porque no sé si está normalizado la población si no si no pero ¿qué es la India? ¿qué es la India? ¿qué es la India? eso está difícil ¿sabes? yo en realidad esto era más ilustración de otro patrón que algo que yo ya tenga muy estudiado o así porque yo dije a ver algo que se vea planito ahí está pero pero sí me llama a mí también mucho la atención porque además yo sé que la tuberculosis es un problema gravísimo en el África subsahariana y donde están esos países o sea pues esta quiopía y ni siquiera es subsahariana entonces pues no no estoy muy segura tengo que revisar exactamente qué es lo que está ahí reportado si Honduras está hasta abajo bueno pero hasta abajo de los primeros 12 no nos confundamos igual es un montón pero yo sé que la tuberculosis es importante también en Rusia en pues o sea si hay países de esa región de la ex Unión Soviética donde es bien importante entonces entonces no hay que ver y no son no ni siquiera ni siquiera o sea si eso llama la atención habría que ver y habría que ver cuál es la fuente porque además digo en ese punto sí hay una cosa y de todas formas a mí me sorprendería que el sistema de notificación mexicana superaran de todos esos países la verdad o sea ojalá ¿unas dudas? sí bueno también me llamó mucho la atención justo cómo es que toman los datos porque bueno mi pregunta es cómo cómo miden cuál es el número de infectados porque podría pasar lo que mencionaste mucho no se miden probabilidades de qué probabilidad sea que una persona esté infectada dado que dio positivo en un estudio se midió eso o sea esa parte de incluir probabilidades no es no 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 esto realmente es el registro semanal de casos de sarampión semanal en Londres y esto es el registro semanal de casos de tosferina en Londres entonces lo que sucede es que hay un conjunto de enfermedades que son de notificación obligatoria según la Organización Mundial de la Salud y entonces los países bueno todos los países se supone que obligan a sus médicos a informarles cuando ven casos de ese conjunto de enfermedades y entonces eso se concentra en un sistema nacional de salud y eso pues es información que se va haciendo disponible ahora hay países como el Reino Unido que tienen una larguísima historia de registrar estos datos y es gracias a ese tipo de obsesión puntillosa que tenemos un montón de información interesante pues o sea de hecho yo trabajé en el doctorado con datos de mortalidad de sarampione y tosferina previos a estos que son de 1904 a 14 22 a 32 entonces ¿vale? ¿también? sí este no o sea la que hubiera en México eso sí 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 porque además lo tienes en un montón de ciudades entonces tienes así una riqueza de datos pero entonces perdón estos son datos de infectados confirmados ¿no? sí bueno confirmados según el médico no hay en un diagnóstico de laboratorio pero entonces esos son estos de acá arriba lo de acá abajo voy a especular un poco yo pensaría que son los casos nuevos de tuberculosis cada año en cada uno de estos países otra posibilidad a esto de casos nuevos se le conoce como incidencia otra medida es la que se conoce como prevalencia que es el número de enfermos de esa o sea que tuvieron que haberla contraído hace 6 años y siguen enfermos entonces son cosas diferentes pero yo pienso que en todas estas lo que está retratado es incidencia y es que también me llama perdón y normalmente se normaliza por la población que no está normalizado aquí arriba no bueno es que también me llama la atención porque mencionaste que en los modelos simples pues hay oscilaciones que se amortiguan ¿no? sí y que para tener oscilaciones sostenidas que reflejaría ese comportamiento requieres introducir ruido estocástico o dependencia de los parámetros con respecto al tiempo pero en ese caso pues hay como podríamos distinguir como no solamente una amplitud sino dos entonces tú dices de las oscilaciones bueno aquí hay un montón de trabajo en el que les puedo contar pues o sea porque de hecho si te fijas aquí hay un periodo distinto de oscilación como de un año y aquí hay como de dos años en realidad esto se explica muy bien como resultado de cambios demográficos porque después de la segunda guerra mundial hubo un gran crecimiento en la tasa de natalidad y si tú eso lo reflejas en tu modelo puedes ver que esos cambios en la tasa de natalidad son equivalentes a cambios en la tasa de transmisión con un cambio de variable muy sencillo y entonces en el modelo con forzamiento ese cambio en la tasa de transmisión te mueve entre dos regímenes dinámicos distintos aquel en el que hay oscilaciones cada dos años y aquel en el que hay oscilaciones cada uno entonces es un trabajo espectacular ese que hicieron con esos datos es un trabajo súper bonito en el que combina una observación automática bien sencilla con una observación bastante importante a nivel epidemiológico les puedo decir ese es el trabajo de David Ernie colegas bueno a ver si entienden bien entonces el cambio en la amplitud está dado por el cambio en los delitos en realidad tú tienes dos cosas un cambio cambio de amplitud pero también inferior y están musculados los dos entonces este si se vuelven muchísimo más este altos los picos epidémicos y de hecho más bajos también los valles cuando tu periodo pasa de ser un año a ser dos este y tú puedes ver si introduces el forzamiento vas a tener una un diagrama de la edificación distinto del que tienes en el que tienes una cosa como así y por acá hay más atractores entonces si esta es tu beta y esta es otra vez tu fracción de infectados dependiendo de donde te ubicas en este diagrama vas a poder presentar un ciclo bianual o un ciclo anual o dependiendo de cuáles son tus condiciones iniciales alguno de los dos o también dependiendo de cuáles son tus condiciones iniciales un ciclo trianual en fin se pone cada vez más ruidosa la cosa porque más pequeña es la beta y entonces aquí aparte de que puede ser importante saber si las condiciones iniciales te dejaron en un atractor o te dejaron en otro es importante darte cuenta de que si estás por acá el ruido puede moverte de un atractor a otro simplemente factores estocásticos pueden hacer que sea mucho más ruidosa tu dinámica entonces este este es un diagrama súper interesante y es un trabajo que vale la pena este es trabajo del 2000 salió publicada en Science entonces yo creo que más o menos con esos datos lo puede encontrar y es bastante hablarle en muchos sentidos y me gusta como se puede y además de otro respecto a este diagrama de visualizaciones y sobre todo viendo estas gráficas ¿podría incluirse la presencia de caos? se ha estudiado bastante la presencia de caos en series de tiempo de ser ampliado entonces hay hay algunos trabajos en los que pues se intentó demostrar esos son los de Schaefer me parece puedo mandar el articulito y sí pues es una de las hipótesis en las que se ha pensado es fácil de hecho si uno ya le mete un un forzamiento al modelo que es realmente es beta t y estás pensando que es una función sinusoidal este con una amplitud perengana ¿no? uno más no recuerdo si es el coseno de T no me crean mucho mejor no les explico ahorita esta porque además hay dos hay dos formas de meterlo no es simplemente diciendo que tienes una tasa de transmisión alta durante las vacaciones y una baja este durante no alta durante el ciclo escolar y baja durante las vacaciones ¿no? este ah pero entonces depende mucho de la amplitud del forzamiento si tú estás en un régimen caótico o no y esa es una de las cosas que sí han estudiado a mí no me parece que digamos las consecuencias que se derivan de ahí hayan sido tan interesantes ni para genes epidemiológicos ni para genes matemáticos pero pues eso es un trabajo que también se me ensaya sobre eso bueno y en términos de simulaciones cuando se introduce ruido estocástico ¿cuál es el tipo de ruido estocástico que se introduce en los modelos? este de hecho supones que todas las transiciones que puede haber tomemos aquí esto ¿no? que todas estas transiciones que puede haber entre clases este ocurren de manera estocástica entonces te echas un volado y dependiendo cuál es el nombre del algoritmo que se usa pues pero dependiendo de la magnitud de cada uno de estos será cuál fracción de tiempo ocurre cada una de las transiciones entonces se introduce en todas partes en realidad y también si ya tienes un modelo con demografía que se tiene necesidad para esto también a la hora de los nacimientos y de las muertes también se supone que son estocásticos ¿se consideran los parámetros como variables aleatorias? sí la sensibilidad de datos en México ¿cómo la ves en la vinculación con? pues hay instituciones que ya toman decisiones tú ya sabes la respuesta con el sospechosismo de las autoridades es que si yo enseño mis datos me va a demostrar que soy inútil y que no cuido a la población entonces es de terror yo a la fecha no tengo unos buenos datos de la epidemia de influenza de 2009 así oficiales todavía siquiera lo que sucedió es que en la Secretaría de Salud del PF no tuvieron mayor bronca en darme datos de egresos hospitalarios por distintas enfermedades neumonía influenza no sé quién eso sí lo tengo pero así a nivel nacional y hay dos problemas una es la captación de los datos y otra cosa es la disponibilización y los dos son un obstáculo total es por eso que yo siento que opciones como hacer que la población directamente te diga qué síntomas tuvo esta semana te puede ayudar a generar una base de datos alternativa que tal vez ya te indique un poco de qué tan presente si están en el 570 entonces nosotros lo hemos hecho en una etapa inicial con enfermedades respiratorias pues en buena medida por dos razones que así era el monitoreo en otros países ya había antecedentes y se sabía que funciona bastante bien y también porque justamente coincidió con el brote epidémico de 2009 que yo hubiera regresado a México y que etcétera entonces yo dije qué más vamos a hacer entonces no en resumen son pocos son malos y no están en general disponibles pregúntale también a Francisco que ha luchado por conseguir tratos de competitivitis y no se les expresa decir muy fácilmente pues yo los invito a seguir practicando con la tele y arriba en el que con un refresquito y comiendo alguna cosita y les voy a dar otra gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos